¡Ay, soy Gringel! Encontrar a personas no es difícil. Lo difícil es encontrar a una persona que te quiera por lo que eres, que comprenda lo que sientes y que no dude nunca de lo que dices. Un amigo te apoya cuando te ven problemas. Un amigo te consuela cuando sufres. Y dicen palabras que salen del corazón. A un amigo no le debe de importar en qué posición económica vas a estar. Ni tampoco de que sea más inteligente que tú, ni que tenga más habilidades para hacer las cosas y tenerlas. Además, un amigo es aquel que nunca te va a tener envidia. Porque ese amigo, si de verdad te aprecia, sabrá que lo que tienes no es porque tú lo hayas elegido, sino que es una causa del destino. Un amigo nunca se debe de sentir superior, porque él debe de comprender que nadie es más ni nadie es menos en esta vida. El tronco más grande de la amistad es la confianza, la sinceridad y la honestidad, entre otras cosas que hacen que la vida sea un gran placer. Un amigo es aquella persona que nunca te va a obligar a hacer algo. Un amigo nunca te va a manipular para su propia conveniencia. Y que al verte en un verdadero problema, hará lo posible para sacarte de él. Un amigo es aquel que te dice tus verdades, aunque te enfurezcas, aunque te enojes y grites y patalees. Porque siempre lo hace por un fin de beneficio. Entonces si te fijas en todas estas características, verás que no todos las poseen. A veces en el camino encuentras malas amistades, pero no es porque tú tengas mala suerte, sino porque la vida te está preparando para que en el momento en que encuentres al amigo verdadero, sepas que él es el indicado y no lo dejes ir. No debes de buscar al mejor amigo, porque a veces lo tienes a tu lado y no te das cuenta. La amistad es como el amor. No siempre tienes que ir a buscarlo, sino a veces solo viene y se va solo. Y otra cosa que tienen en común, que necesitas de ellas para ser feliz. Así que si tienes un mejor amigo o una mejor amiga, comparte este video y diles lo importante que son ellos para ti.